Paula Ibarbia, en el Día Internacional del Teatro, en primera instancia, ¿cuál es la tradición que tiene este día? Bueno, mira, desde 1961, que fue el día que el ITI conmoveró esta fecha del Día Internacional del Teatro, la función que justamente estábamos hablando es que una persona elegida en especial tiene que mandar un mensaje de paz que todos nosotros los que sabemos que hoy se va a leer o se va a presentar, bueno, nos metemos a la web y nos investigamos a ver cuál es el mensaje de paz. Son mensajes directamente a la sociedad, directamente al momento que estamos viviendo y cómo se ve el teatro también en este momento. Para aquellos que quizás tienen la mirada corta de que el teatro es el escenario y nada más, ¿qué es el teatro en sí? Uy, mira, esa pregunta me la hacen mis alumnos, ¿sí? Porque es una respuesta muy complicada, porque yo digo, bueno, voy a ver teatro, puedo ir a ver una obra de teatro, puedo ir a ver el edificio teatral o puedo hacer teatro y también puedo trabajar en el teatro, que son funciones totalmente diferentes. Entonces, por eso es tan difícil decir, bueno, ¿qué es el teatro? Bueno, el teatro es todo esto, porque no solamente tengo que actuar para hacer teatro, puedo trabajar de musicalizador, de cenógrafo, de maquillador. Por eso es una rama que está buenísimo, que se acerque, que la puedan ver, que no le tengan miedo, porque pueden encontrar, no sé, pueden hacer aficionados, pueden encontrar una salida laboral y además que es muy lindo llegar al teatro y fijarse qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué es lo que significa la experiencia de lo que sería el cuerpo, de estar arriba del escenario, de hacer teatro día a día como profesora, como expresión corporal, ¿qué podrías decir de hacer teatro? Y bueno, mirá, está bueno que los chicos, como primera disciplina, se puedan acercar al teatro, porque lo que uno se está aprendiendo a conocer primero es el cuerpo, ¿no? Entonces el teatro ayuda a descubrirse. Y está buenísimo porque uno se descubre uno mismo, aprende a respetar al otro, respeta su cuerpo y el de otro, entonces todo lo que es la expresión corporal. Y muchas veces tenemos una carga que nosotros no sabemos que viene desde adentro y solamente la podemos focalizar con el cuerpo. Y hasta ellos cuando se acercan al teatro ni siquiera saben. Muchos chicos se me han ido porque tenían que tomar de la mano o porque tenían que hacer masajes, ¿sí? Entonces la carga corporal que hay, la entrega corporal es muchísima y uno tiene que estar abierto y entregado también. Por eso es una disciplina que es tan linda que los chicos la descubran desde chiquitos o adolescentes. Bueno, también los grandes está buenísimo, ¿no? Que se acerquen. Pero es una disciplina muy linda que ayuda muchísimo. No solamente de la experiencia artística, porque pueden ser chicos que sean tímidos, pueden ser chicos que los mandan en psicólogos, chicos que no puedan expresarse, que les dé vergüenza. Entonces el teatro ayuda un montón a todo eso. Por eso te digo, te rescato esto porque decía de los chicos de la tele. Pero también a los chicos, aquellos chicos que les cuesta un poquito más que al resto poder comunicarse. Entonces el teatro le abre todas esas posibilidades, les muestra para que se puedan relacionar en la vida como son.